¿Quién es la verdadera madre de Slendrina? En este pequeño vídeo, lo averiguaremos mediante una serie de argumentos. Lo primero de todo, algunos pensamos que la madre de Slendrina es Angelene, mientras que otros lo niegan, pensando en Granny como su verdadera madre. Bueno, pues para averiguarlo, comenzaremos con los argumentos. Primero, en la saga de Slendrina, Angelene aparece en varios juegos, mientras que Granny está ausente completamente. Segundo, Granny aparenta ser más vieja que Angelene, lo que eleva las posibilidades de que Angelene sea su madre y Granny su abuela. Como dato definitivo, Angelene se llama Slendrina's Mon, que traducido al español, significa madre de Slendrina. Por lo tanto, ya tenemos a su verdadera madre y hemos dado argumentos para pensar en ello. ¿Ustedes qué piensan? Comenten sus opiniones en los comentarios.